Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Las informaciones que han sido noticia hasta este momento. Rochi RD está en libertad. El juez del cuarto juzgado de Santo Domingo Este varió la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica y presentación periódica al artista urbano. En otras informaciones, Janely, tu esposa tiene tu teléfono y te está esperando, fue la respuesta que recibió el minero dominicano Gregory Alexander Méndez al preguntar mediante una videollamada quién tenía el móvil. Méndez lleva más de 48 horas atrapado tras un derrumbe de más de 5.000 toneladas de material en la mina Cerro de Maimón. Especialistas advierten que más del 13% de la población dominicana es diabética. En las globales, China considera una grave provocación política la visita de Pelosi a Taiwán y recibe respaldo de Rusia, mientras que la Casa Blanca afirma que no hay ninguna violación con la visita de Pelosi. En espectáculos, Daddy Yankee alcanza el número uno en la radio de Estados Unidos con Remitz. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Gracias por preferirnos. Recuerden que somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!